e hola qué tal amigos de youtube cómo están aquí traigo otra partida más de call of duty advanced warfare estamos en una partida de dominio en el mapa retrait aquí bueno en la mayoría de las veces saco una muy buenas rachas bueno este vídeo de él les digo que es para este lo que sí a ver aunque falta un poquito para entrar este quiero aprovechar en decirles algunas cosas que creo que nunca se había dado cuenta y no no es cierto ojo y no agarren ningún pinto creo que ya está mejor mi conexión creo y quítate quítate bueno antes de continuar esto está peor que nunca mi conexión a ver bueno yo creo que mejor lo que les tengo que decir lo dejo para otra partida este voy a checar si esta me sale bien yo creo que sí me va a salir bien bueno el problema es la conexión me va a entrar ay me agarraron bueno ya pero por qué puede ser Voy a agarrar los puntos, vamos Ay, pero por qué se me montonan Ay, él es un campero, no manches Ay, no puede ser, ¿es en serio? Esto es mentira, me callo Ay, por favor, agárrenme Uy, vaya, ¿eh? Ay, quítate, por favor Pero por qué se tienen que atravesar En el camino Uy, agarra los puntos Venga, bien Ay, ¿es en serio? Ay, no puede ser Bueno, no me voy a quedar aquí Bueno, no, no, no pasó Allá está el campero, miren, nada más Chéquenle Qué campero, me cae Estaba allá abajo Bueno, yo defiendo los míos Uy, uy, uy Es que este no lo vi definitivamente Creo que si no mal recuerdo El bombardero lo traigo con doble O sea, dos avioncitos Creo Ay, pero Perdemos, ¿eh? Enemigos en el helicóptero Uy Uy Ay, qué bueno No me mataron Perdemos, bravo Uy, pero Es que deberían de ayudarme No me deben de dejar solo Por favor Bombardeo aliado en curso No, nada más trae un avioncito Ni modo No sé que eran dos A ver cuántos mato Bueno, nada más uno Por lo visto Pero de uno a ninguno ¿Qué arma traes? A ver, ok Vamos para B Y vamos a checar ¿A quién agarro por aquí? No, no Están otra vez en C Ay, no es cierto Ay, no Nos están quitando B Ay, no No Pero ¿por qué? No Ay, eso es lo que me choca De los camperos Es que bien Uy, no sé cómo es que me salió esta Dios mío Es que aquí estoy solo Ay, aquí viene Ay, se lo maté Acá adentro están otros Me imagino Ay, qué bueno Me va a ganar Hombre Pero bueno Ojalá que Que me saque Cuando menos el Warbird Porque No, no No he tenido la oportunidad De sacarlo Llevo 17 bajas Seis tomas de bandera Uy, qué bien Muy bien Muy bien Muy a pesar de que Mis compañeros de equipo Tanto como los contrarios Tienen unos niveles Muy bajitos Pero muy a pesar de eso Bueno, sí La verdad es que Sí me están ayudando Muchísimo Lo que no me gustaría Es que algún compañero mío Este Este de campero Pero bueno Ya, eso es algo Que no puedo A ver, a ver A mover la colita A ver Ay, me voy Me voy Me voy de aquí Uf, ya me falta poquito Ok, lo lanzamos Sí, no Aquí ha chingado ¿Por qué no aparece? Ah, es que Otro Mi avioncito Y ahí está un campero Ya lo vi Ay, me agarro mal parado Hombre viejo Pero bueno No voy a estar batallando Ay, es que yo me quiero sacar Mi Warbear Y es que no he podido Luego Con eso De que Mató Ay, estaba otro Yo pensé que nada más Eran Era uno Ok Ok Creo que no voy a matar A ninguno Porque ninguno Está por allá Todos están aquí Cerca de A Ay, no es cierto No quiero los puntos Ay, no Pero por favor Internet No seas así Ay, no No me voy a enojar Porque sé que llevo Muy buen resultado El problema Es mi conexión La mayoría de las veces Siempre le chillo Lo que es mi conexión Híjole Y sí Bien pude haber matado Al otro Pero no me dio tiempo Bueno Tomamos Bravo Ahí está Ay, no es cierto No es cierto Ay, pero por qué Ay, cani Pensé que no le iba a contar En serio Uf Uf Uy, pero es que ¿Por qué no me deja Ninguna baja? Uy Ay Pero es que no sé Por qué siempre me deja Bueno Del bombardero A nada Mejor Esto, ¿no? Bombardeo aliado En curso Prefiero cuando menos Sacarme algo Y defender A no sacarme nada Ay, me vieron Pensé que no me iban a ver Ok Bueno Yo dudo muchísimo No es por nada Ay, no es que sea pesimista Pero Una A él Los del equipo contrario Nada más están ahí Vigilando A que llegue uno Y lo matan Mira, este El de Untold Mira cómo se pronuncia Quiero ser gringo De la noche a la mañana Y no se puede El Untold Está nada más Campeando Uy, qué milagro Que no está aquí Untold Ah, está allá Ok Bueno Pues es que mi internet No me va a dejar ¿Está arriba? Uy Tenme en los puntos Por favor Ay, por favor No 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 Ay Ay No 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 Pero es que No No Chicos Es que La verdad Bueno Cuando menos Pues Si no salí No salí al último Al final En la Kilkan O tuve un buen resultado Muy a pesar De que siempre estoy batallando Con mi internet Bueno, con mi conexión Bueno Ok 34 bajas El del equipo contrario El campero El Untold Fíjense Tuvo 36 bajas Una toma de bandera Y dos defensas Que vale O sea Más camperos No puede ser Bueno Es su problema ¿No? El chiste es que yo salí Con un buen resultado Muy a pesar de que Ya no necesito Los puntos Para obtener El primer lugar Bueno Perdón Para subir de prestigio Puesto que ya estoy En lo último Que es El Prestigio maestro Son Fueron 30 prestigios Si no mal recuerdo 15 normales Y 15 de oro Así que bueno Ya estoy en lo último Bueno Ya pasé lo último Y estos serían Gameplays Pues ya nada más Para pasarla bien ¿No? Ojalá que les haya gustado Nos vemos en la próxima Un saludo Un saludo Para todos ustedes Un saludo